¿Quieres robos gratis? Pues está de suerte. El día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. ¡Que te suscribas te he dicho! Ya está aquí, chavales, la actualización nueva aquí en Smasherman Simulator. ¡Mira, mira, mira! ¡Tengo un martillo! ¡Tengo un martillo! ¡Parezco Thor, chicos! ¡Soy Thor! Aquí en este juego es un simulador en el que tenemos que romper piedras. Bien, bien, voy rompiendo a buen ritmo, voy rompiendo a buen ritmo, sí, señor. Si lo sé, me voy a poner una más pequeña, ¿eh? Bueno, chicos, mientras estoy aquí rompiéndome esta pillidruqui, os voy a decir los códigos del juego, ¿no? Que para eso habéis venido. Bueno, así que venga, vamos al lío. Para canjear los códigos tenemos que venirnos a nuestro pajarito favorito. En este caso parece un águila. Y aquí, chavales, tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Aquí abajo. Actualmente tenemos cuatro códigos, que son los siguientes. El primero de todos es Release. Vale, que nos va a dar una pet gratuita. Con la pet, ya sabéis, que hacemos más daño. Vamos a canjearlo. Toma ya, el código no existe. ¡El código no existe! Bueno, chavales, el código no lo pongáis, que está caducado. Pues sí que han tardado poco en hacerlo caducar. El siguiente código es este. Cookie Boy. Vale, recompensa, que nada, tu hijita, chicos. Ahora sí. Deberías comprar la zona uno para usar el código. Ah, sí, ah, sí. Ah, sí, puedo hacerlo. Espera, chicos, vamos a hacer una cosilla. A ver si puedo comprar ya un huevo. 500 pavos, uy, casi, casi. Me falta poco, me falta poco. Para canjear ese código tenemos que hacer, tenemos que desbloquear la zona uno, ¿no? Pues venga. A ver, 5000 necesito. Esto está chupado, esto está chupado. En cuanto tenga una pet, la lío parda. mira por las pequeñitas estoy grabando ahora mismo este y que venga vente para desbloquear la zona 1 así que venga vente para acá venga si usted para cada bella ya mismo ahora ya ya tengo paura pero vamos a ver ese cofrecito también algo bueno de avergo bueno vamos ahí va bueno tengo herramienta le tenía que haber dado bueno equipamos el mejor mira 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 y que tengo dos palos tengo dos palos a ver ya tengo 300 gemas o sea que ya puedo comprarme ya una mascotilla vamos a verlo ahora sí ahora sí tengo mascotas vale con la pasta conseguimos nuevas armas y con las gemas conseguimos mascotas ya tengo una voy a ponérmelo o le tengo un perrito gordon a uno gordo espera espera ver la marcha la rueda diaria vamos a girar únete al grupo es más no va a tener un giro de libera tíos tenemos que entrar en el grupo bueno pues luego otro canales de mí en la descripción del vídeo jajaja eso es chavales ya que estamos suscríbete suscríbete que es todo gratis mira hay que no lo ha dejado pues claro tiene que entrar en el grupo hay que entrar en el grupo bueno chicos vamos a seguir con la misión que la misión es desbloquear la primera zona para poder canjear los códigos ahora voy todo rápido y que no le toma ya toma ya venga sí vamos a seguir vamos a seguir con la grande con la grande necesitamos 5000 estoy grabando no sí 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 estoy grabando a ver voy a comprarme otra mascota otro de estos otro palo también algo bueno dame algo bueno para ir como soy yo en la misma bueno por lo menos ya tengo dos palos de estos dos palitos chis cuántas mascotas puedo tener como máximo no sé cuántas mascotas se pueden tener de otra manera voy a voy a coger de coger gemas hay cuántas mascotas se pueden tener son 300 gemas de una mascota voy a comprarme tres a ver por lo menos se podrán tener un par de ellas por lo menos voy a comprar cuántas tiene este hombre cuántas tiene cuatro tiene cuatro yo lo pone mío como lo déjame gemas déjame gemas se puede tener cuatro no déjame que me roba la gema esta que está aquí aquí escondida esta no me la va a quitar esto no me la quites así que cuatro por tres son doce así que tendré que conseguir 1200 gemas con 1200 gemas me puedo comprar cuatro mascotas y así supongo que farmearé mucho más rápido para llegar a los 5000 esos que tuve que conseguir para cajear los códigos y con los dos palitronch y esto voy de lujo código kingdom chicos código kingdom tenemos otro código aquí chavales código secreto código secreto chavales y perdón que me código secreto en el juego código kingdom pues yo también voy a coger la primera zona porque si con un código me dicen que todo el que desbloquea la primera zona con los demás códigos para ser igual yo voy a por mascotas aquí estoy tomaría otro lobo o más otro lobo a menuda manada chavales y esto práctica muñeco muñeco de práctica y otro muñeco de práctica vamos a ponernos a las mascotas equipamos las mejores se pueden tener cuatro de lujo de lujo mira 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 que equipo mira que equipo tengo el equipo ahora voy a romper las piernas del súper rápido no ololo 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 que velocidad chavales que velocidad y eso que no puede tener los códigos necesito 5.000 esto es la máquina de oro que es a no para convertirla en oro vale 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 yo no quiero hacer de eso de momento abandonado vamos a seguir con la marcha ya tengo ya mil hay un cofre ahí lo estoy viendo un cofre estoy viendo un cofre voy para allá voy para allá corriendo estos cofres nos dan más pasta seguro ololo ololo 18 millones tengo poder para hacer eso a seguir me ayuda el ayuda con el cofre olé 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 ya vino uno que vino uno vamos vamos ayuda con el treasuré vamos vamos me está ayudando vamos ahí vamos ahí tenemos un pro aquí olé olé yo sabe que con esto ya conseguiríamos la sola mirá mía olé olé tu olé ole lo le tú algo va a poder bloquear la primera zona sí por supuesto ya la tenemos olé olé estamos ellos de las chuches chavales y aquí están bien de tan rosita ap y a decirles el resto de códigos el código era este coque voy vamos a dar reducir Toma ya Mando a 1250 gemas No me he dado tiempo a leer El siguiente código Es este Samurai Vale, que también nos va a dar recompensas Toma ya Título de samurai Por 2 en aumento de oro Tengo un multiplicador Espera, espera ¿Cómo era el código secreto? Kingdom Kingdom A ver este código Toma ya Por 1 en potencia Vamos ahí, madre mía Espera, voy a ponerme Mira, 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 aquí los multiplicadores, chavales Tenemos Multiplicador de 15 minutos de daño Y otro del doble de oro De lujo, chavales Si te gusta este juego Dale un like al vídeo, que yo lo vea Y así seguiré trayendo códigos de este juego ¿Vale? Suscríbete al canal, que es todo gratis Te voy a dejar un par de viditos ahí Para que sigas viendo vídeos de mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Bye No 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 ¡Suscríbete al canal!